Te he prometido Si me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieran los tiempos atrás Hasta aquel momento en que nos conocías Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Yo estoy herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con el amor Sí, el amor